Hoy en este resumen de noticias increíbles en el mundo de los videojuegos, te vas a enterar de muchos rumores, desde que es lo que está preparando Xbox con Halo Infinite, pasando por varios juegos que llegarán a la consola de Nintendo, hasta llegar nuevamente a Switch Pro. Claro está que eso no es todo, pues también te diremos los juegos que llegarán a Xbox Game Pass y algunos datos interesantes sobre Playstation 5. ¡Comenzamos! En un anuncio sorpresa, Crytek ha confirmado que un paquete con los 3 juegos de Crysis llegará a Playstation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch durante el otoño del 2021. Según se ha especificado estos juegos, también podrán ser adquiridos de forma separada, además de que técnicamente han sido retrabajados. Según los desarrolladores, cada juego lucirá y se jugará de forma maravillosa en las consolas actuales, además de que, al parecer, estos lanzamientos también estarán optimizados para los sistemas de nueva generación. Y como acaba de iniciar junio, ya se han dado los nombres de los primeros juegos que llegarán a Xbox Game Pass en los próximos días. El más destacado de todos es sin duda Forerunner, esta obra de Ubisoft, enfocada en el combate entre caballeros medievales, samuráis y vikingos, estará disponible el próximo 3 de junio. Por su parte, el dificilísimo Darkest Dungeons arribará al servicio el día 10 de junio. Los dos títulos restantes son The Wild at Heart, el cual ya puede ser jugado en la nube, y Backbone para PC. Como siempre, también se han detallado los juegos que dejarán al servicio a partir del 15 de junio. El más importante es el impresionante Ace Combat 7, pero que no se te olvide que Night Call, West of Death y Wizard of Legend también se retirarán. Vaya que los rumores en torno a Switch no paran de llegar. Es normal a días de que dé inicio el E3. La pregunta es si veremos algo de esto en las conferencias. Mientras ese día llega, veamos qué te parece lo siguiente. Resulta que un dataminer acaba de encontrar referencias a Switch en el código de Nier Replicant, el último juego de la serie. Lo que este usuario publicó en Reddit fue que en realidad descubrió que la palabra NX se encuentra en el código del juego. Como sabes, NX es el nombre en clave de Switch. Otro dato que no se nos puede olvidar es que el juego fue listado por Amazon Francia hace meses, por lo que este nuevo descubrimiento bien podría estar relacionado. Por último, el dataminer llegó a la conclusión de que este código parece no ser utilizado por la versión actual del juego. O que tal vez, al momento de enviar la versión final de Nier Replicant, el soporte para Switch estaba muy lejos de terminar. ¿Ustedes qué piensan? Seguro que con los relanzamientos de la saga Bioshock te estás preguntando qué ha pasado con Bioshock 4. Tal vez recuerdas que en el 2019 se confirmó que un nuevo juego estaba en desarrollo, pero desde entonces no se sabe nada al respecto. Muchos creen que el momento ideal para mostrarlo es en este E3 o al menos por estas fechas, pues podría estar relacionado con Sony. Lo que sucede es que han surgido rumores provenientes del canal Xbox Era, canal con un historial decente de filtraciones en las que aseguran que Bioshock 4 sería exclusivo de PlayStation 5, algo que la verdad suena muy raro, sabiendo que la serie se hizo grande en Xbox 360. Tal vez si hablan de una exclusividad, bien podría ser temporal. También nos enteramos gracias a una oferta de trabajo que publicó el estudio desarrollador, que esta nueva entrega estaría siendo desarrollada con el nuevo motor Unreal Engine 5. Así que hay que irse preparando porque todo pinta espectacular. Y de la mano de Nick Baker, cofundador de Xbox Era, sitio que está firmando la exclusividad de Bioshock 4 en PlayStation 5, tenemos lo último en torno al Nintendo Switch Pro, nombre que parece será el definitivo según la filtración de Amazon México. Resulta que Nick ha afirmado en un tuit que Nintendo presentará por fin la nueva consola este mismo jueves 3 de junio en medio de un Direct. Nick Baker afirma que esto es lo que sus fuentes le han dicho hasta el momento. Cabe destacar que él toma esto con mucha seriedad, pero sí deja claro que a pesar de eso, Nintendo bien podría cambiar la fecha en el último momento. Y la verdad no sería raro, ahora bien, ¿qué tanto retrasaría la gran N el anuncio viendo que le conviene más revelar la consola primero y en E3 darle más espacio a sus grandes juegos? ¿O creen que le conviene más soltar todo de golpe para causar más impacto? No sé amigos, el anuncio es inminente, de eso no hay duda, pero no sabemos qué pensar. Hoy en día parece que todo el mundo tiene información exclusiva al respecto y al final terminamos hechos bolas. En una noticia rápida, AMD ha presentado su nueva herramienta llamada FidelityFX Super Resolution, la cual no es otra cosa más que la competencia al DLSS de NVIDIA, herramienta que supuestamente utilizará Switch Pro para alcanzar la resolución 4K de forma virtual. Así pues, lo más interesante es que esta característica llamada FidelityFX Super Resolution también será compatible con PlayStation 5 y Xbox Series X y S. De esta manera los juegos de siguiente generación podrían aumentar considerablemente su rendimiento sin dejar de contar con la máxima resolución posible. Sin duda, este es un avance muy significativo ya que como señala el desarrollador Evan Wolbach, apuntar a una resolución nativa de 4K sigue siendo sumamente exigente, incluso para cualquier hardware de alta gama. Esta nueva herramienta estará disponible el próximo 22 de junio. Oye, ¿y sabes qué? Al parecer se ha dado a conocer la fecha en la que será presentado el esperadísimo Elden Ring de Hidetaka Miyazaki y George R. Martin. Cabe aclarar que esto no es oficial, pero sí es importante señalar que el insider que ha dado la información ya ha acertado anteriormente en los anuncios de Sekiro y el primer tráiler de Elden Ring, por lo que no queda más que hacerse a la idea de que todo esto puede ser real. Según este insider, el juego no estará presente durante el E3 del 2021 como Jeff Groove lo había señalado debido a que su presentación se llevará a cabo durante el Summer Game Fest, evento que dará inicio el próximo 10 de junio. Lo interesante es que cuando este usuario habló sobre Sekiro y el primer tráiler de Elden Ring, en ambos casos lo hizo 10 días antes de su presentación oficial, así que si comparamos las fechas, parece que todo se va a repetir una vez más. Y en más temas de PlayStation, fíjense que Sony ha soltado muchos datos en torno a su nueva consola, concretamente en sus predicciones. Por ejemplo, la compañía espera que PlayStation 5 termine por acaparar el 50% del mercado, superando así el 47% que logró PlayStation 4. Sinceramente, parece muy posible, especialmente viendo que PlayStation 5 está batiendo récords en ventas con todo y los problemas de producción. Lo único sería ver qué pasa con las otras consolas, pues a Xbox Series X también le está yendo genial y Switch ya va para los 100 millones de consolas. Como sea, la competencia se va a poner muy buena y eso nos conviene a nosotros los jugadores. Antes de cambiar de tema, déjame decirte también que Sony prevé que el segundo año de PlayStation 5 será el mejor segundo año de cualquier consola de la marca. Y de los rumores de Elden Ring nos pasamos a los de Xbox. Fíjate que una vez más Jeff Groove ha dado de qué hablar al asegurar que la presentación de Halo Infinite para este E3 2021 estará fuertemente centrada en el multijugador. Según él, esto se debe principalmente al hecho de que preparar una presentación de la campaña requiere muchísimo tiempo y recursos, tiempo con el que no cuenta actualmente 3 for 3 Industries. Al margen de que se esté de acuerdo o no con esta decisión, la realidad es que suena bastante lógico que se quiera promocionar este apartado, si recordamos que hace tiempo se confirmó que el multiplayer de esta entrega será completamente gratis. Otra cosa interesante es que él comenta que el clásico modo Capturar la Bandera regresará y que además se tiene planeado ir añadiendo más contenido de este tipo conforme pase el tiempo. Con PlayStation haciendo presentaciones impresionantes de sus juegos, como el reciente Horizon Forbidden West, ¿crees que hacer a un lado la esperada super presentación de Halo Infinite sea lo ideal? Platícalo con los demás en la caja de comentarios. Por supuesto que no se te olvide mencionar si crees que Nier por fin puede hacer su aparición en los sistemas de Nintendo con la llegada de Switch Pro. ¡Nos vemos en la próxima!